Hola gente, estamos en Bosque de Caledon y vamos a abrir el cofre de los 5.000 puntos de logro ya veis lo que nos van a dar aquí, un cofre de logros enorme que tendrá un montón de cosas un título, triunfadora respetada en este caso, 15 de oro, 10 laureles, 400 gemas, bonificadores de cuenta de karma, experiencia y hallazgo mágico y luego tenemos aquí los diseños, saldrán los diseños que no habíamos elegido antes es de los que hemos elegido, no vuelven a salir en la lista y bueno yo voy a elegir la pistola, que tengo personajes con pistola, os lo elijo me dice que si, ya está, ya veis aquí lo que nos ha salido tenemos el cofre, el diseño de la pistola y vamos a abrir el cofre a ver que nos sale ya habéis visto un montonazo de cosas, porque es un cofre especial más insignias de honor, así que si estáis con lo de la legendaria pues mira, para coger el regalo no tenéis ningún problema también las piedras de forja mística, que vienen muy bien y lo interesante que nos dan es esto, el pergamino de experiencia por esa razón estaba con esta PJ que tiene nivel 8 ¿qué hace este pergamino? pues todos los personajes que están por nivel 20, por debajo del nivel 20 pues lo sube directamente obviamente lo mejor es, si tenéis un PJ nivel 1 lo usáis si tenéis un hueco creáis el personaje y así lo usáis del todo también tenemos la posibilidad de personajes que ya tienen un poquito de nivel como esta, yo he cogido la que menos nivel tiene pues para aprovecharlo al máximo también aquí nos ha salido un kit de transformación total si queréis cambiarle el aspecto, pues ya sabéis las cajas de diversión, he visto que mucha gente las usa sin más yo os digo que si queréis las legendarias de la pistola y la maza vais a necesitar 5 y cuestan gemas, así que si queréis alguna de esas legendarias guardadlas y no los gastéis a lo tonto porque si no luego os va a tocar gastar gemas y bueno, vamos a utilizar el pergamino para ver cómo funciona hacemos doble clic y aquí nos da para confirmar damos que sí y ya veis que directamente subimos a nivel 20 y bueno, en este caso, mira, ya habéis visto nivel 20 bueno, esto es lo que os quería enseñar y bueno, pues hasta aquí el vídeo y hasta la próxima ¡Gracias!